Esta mañana, J.D. Vance, candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, aseguró que Donald Trump cerrará la frontera sur de su país en caso de ganar las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Esto es parte de lo que dijo durante un mitin de campaña en Michigan. Mire. Pack your bags, because you're going home.